Hola chicos, ya regrese, me presento, me llamo Sam y nos encontramos en un nuevo video Hoy vamos a jugar Rainbow Friends pero los personajes son bebés, así que recuerda dejar tu like Usa mi código STAR AYSAN en la tienda de Roblox, gracias y comencemos chicos Bueno, nos encontramos en este mapa porque aquí salen los personajes de Rainbow Friends de bebés No puede ser, agarren sus pañales, guárdenlos, que han llegado los Rainbow Friends pero pequeños Bueno chicos, vamos a comenzar con este videazo, a ver, apenas estamos iniciando acá ¿Esto qué es? Anda bro, a ver, una vez más vamos a saltar ¿Qué es esto? No puede ser Acabamos de encontrar al Baby Orange, estaba aquí encima de esta casa ¿Y qué hacía acá? No Bueno chicos, tenemos que conseguir así las skins que están distribuidas por todo el mapa Y con eso vamos a poder conseguir los personajes bebés de Rainbow Friends Bien, ¿alguna vez te has preguntado cómo se vería Blue, Purple, Green? ¿Cómo se ven todos los amigos arcoiris pero de pequeños? Bueno, hoy vamos a... vamos... espera, ¿qué es esto? El brazo de Blue, están por todos lados las skins Acá hay una corona también, esto, el Party Green No chicos, bueno, en todo el mapa podemos encontrar varios personajes Pero vamos a conseguir principalmente a esos Rainbow Friends bebés Bueno, a ver, ¿qué más hay por acá? Estoy encontrando ya varias skins Aquí también hay uno, miren, es un bloque que está cambiando de color Bueno, aquí he visto algo Vamos a acercarnos por acá, una corona ¡Anda, no chicos! ¿Y eso qué era? Bueno, vamos a comenzar buscando a los personajes Por acá esto... un ojo, a ver, va... ¿Qué? Bueno, me dieron... no, 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 no Así no podemos empezar... Espera, ¿qué? A ver, chicos, no quiero usar la fuerza Porque si usamos la fuerza... No sé, pasen, bro Pero... bueno Vamos a ver, por acá hay una corona Ya creo que ya agarramos también esto del rebote que nos dio Pues hemos agarrado hasta el último skin ya Vamos a irnos de este lado ¿Qué tal la humillación? O sea, me sacaron volando, bro El Outworld está para allá Bueno, también hay una opción en este mapa Donde podemos encontrar todas las skins Bien, si vamos a la opción de Morph Vamos a poder ver... ¡Anda, bro! Si son bastantes A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Y dónde están los bebés? Vamos a ver Eh... no, este sobreviviente Zombies Sección bebés Hemos llegado hasta la sección bebés No sepasen qué es esto Rainbow Friends se volvió una guardería Un Kinder A ver, me confundí de mapa No, chicos ¿Qué está pasando aquí? El Baby Blue Uy, no sé Vale ¿Pero qué pasó? No, chicos Está con su pañal encima Baby Green Es el Baby Orange también Y el Baby Purpe... ¿Qué? Espera Bro, para poder conseguir estas skins Tenemos que ir a las opciones De diferentes lugares aquí del juego Bueno, vamos a ir hasta el Outworld Y aquí apenas iniciamos Podemos encontrar al Baby Purpe El que está aquí al costado de esta... De este letrero de la entrada Bueno, ya tenemos la skin de Baby Purpe El que es el primer personaje que estamos consiguiendo No puede ser ¿Qué le pasó a Purpe? ¿Por qué se volvió más pequeño? ¿Es su hermanito pequeño o qué? Bueno, vamos a ir hasta... A ver, tenemos que ir hasta Morph Y aquí vamos a subir a este tablero Y vamos a dejar que nos lleve Al último están recién los personajes... Ey, ey, ey Espera, espera Que me estaba yendo Vamos a entrar por acá No me lo creo No, pero ¿qué es esto, chicos? No, esto debe ser una broma ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de monstruo es este? Están viniendo por partes Ahora los monstruos No puede ser Ah, bueno No puedo usar los emotes Mientras estoy convertido En Purpe el bebé ¿Es en serio? No, chicos Pero a ver Si yo veo este monstruo en el juego En vez de asustarme Me da risa Esto ya cambia todo el juego No No, 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 no No, bueno, chicos Díganme en los comentarios ¿Qué le parece? ¿Qué les parece el Baby Purple? Y acabo de encontrar otro Miren, hay una mano por ahí A ver Es... Es pequeño encima Y pues es un bebé Está ahí con su chupón No, chicos Este monstruo no me da miedo No sé Si lo veo por ahí Al contrario Le doy un caramelo o algo Pero ¿Qué les ha pasado? Están viniendo por partes Ahora los monstruos Que salga el completo ¿Dónde está? Bueno, chicos Este es el Baby Purple Díganme en los comentarios ¿Qué les parece? Está bien curioso Aparte que está súper pequeño Y bueno Falta todavía conseguir Las demás skins Del Baby Blue El Baby Orange No, no, no A ver El Baby Orange Ya lo conseguimos Aparte también Nos falta el Baby Green Ahora sí Ya me dio curiosidad De ver cómo están Estos personajes Así de pequeños Y bueno A ver Vamos a conseguir Esta última skin Que está acá Una naranja El Orange El Orange Orange Espera qué Y bueno Vamos a seguir buscando Más Babies Aquí en esta partida A ver ¿Quién es el siguiente? ¿Dónde están? Agárrense Voy a buscarlos A ver Hace un rato Conseguimos por acá Purple Bebé Pero mi instinto Me dice Que por aquí También está Por aquí Hay otro personaje De los Rainbow Friends Pero pequeños Así que vamos a buscarlo Rápido A ver ¿Por dónde está? Vamos a echar un vistazo Acá hay un sombrero Este personaje Ya lo encontramos Ah ¿Quién es? Miren Uno más también Para la colección Bueno Vamos a seguir buscando ¿Qué más hay por acá? ¿Dónde están? Que me los traigan de frente ¿Dónde están los bebés? Espera ¿Qué? Por acá debe haber uno más No creo que solamente Este Purple Bueno chicos Si Les ha gustado La skin De Baby Purple Recuerda dejar tu like Y también dime en los comentarios ¿Qué te ha parecido? Yo sigo explorando Por este mapa Porque sé que por acá Hay otro personaje No más que todavía No lo encontramos Pero ahorita Vamos a verlo por acá A ver ¿Dónde están? Uy Las Burgers Por acá están Los elotes también A ver No ¿Esto qué es? Son los Hot Dogs Y también están los helados Acabo de encontrar Otro personaje Y ahora Vamos a subir Por acá A ver Esperen que doy un brinco Subimos Y vamos a seguir ¡Ajá! ¿Qué es esto? Es el Baby Green No me lo creo Acabamos de encontrar Al Baby Green ¿Qué hacía por acá? Bueno chicos Ahora vamos a probar Esta nueva skin Pero antes Déjenme que había visto Algo que estaba brillando ¿Esto qué es? El Suspurple Bueno Vamos a probar La nueva skin De Baby Green Vamos con el siguiente bebé A ver ¿Dónde está este monstruo? Estos monstruos Ya no me dan miedo Ya Espera A ver Este es el Baby Blue Que todavía nos falta encontrar Aquí está el Baby Green Vamos a probar Esta skin Vamos a entrar Pero ¡Ja! ¿Pero qué es esto, bro? No, chicos No se Pasen Bueno Aquí tenemos Al Baby Green ¿Qué es esto? Parece un espárrago ¡No! Me lo creo Está súper pequeño ¿Qué le ha pasado? ¡Bro! Por eso A ver Tomen Tomen su desayuno Para que no terminen Como el Baby Green No, chicos Pero este ya no tiene sentido Imagínense que Que esto sale en la partida Pues ni Ni cuenta me voy a dar Que está Ni se le ve Está tan pequeño Que O sea Pasamos por su costado Y ni nos asustamos No No, 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 no No va No va No va este monstruo Este no Es un monstruito Este no te da un susto Sino un sustito Bro Dime en los comentarios ¿Cuál te ha gustado más? ¿Es el Mini Purple O es el Mini Green? Bueno 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 A ver Chicos Vamos avanzando por acá A ver ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuidado, eh Cuidado que Que por acá Somos tan pequeños Lo bueno de ser pequeños Es que nos podemos esconder Por cualquier lado Eso sí Y Espera Espera ¿Qué? ¿Qué cosa? Acá a mi costado Hay algo extraño A ver ¿Qué? Acabo de encontrar El Puff Yellow El Puff amarillo Pero A ver Tampoco se ve tan amarillo Que digamos Pero ¿Pero qué hace esto acá? Creo que era una nueva skin Bueno chicos De todo nos ha pasado ahora De monstruos De Baby Green Hasta nos hemos encontrado El Puff Yellow La verdad es que sí La skin está buenísima También se ve bastante graciosa Creo que lejos de dar miedo Más lo que da es risa Y bueno Seguramente a muchos también Les va a gustar Pero todavía nos falta Encontrar algunas otras skins Como por ejemplo El Baby Blue Porque el Baby Orange Ya lo conseguimos ¿Y esto qué es? El Black Uy Tenemos que regresar Por esa skin Recuerda dejar tu like Aquí ¿Qué tenemos que hacer? Una moneda Una moneda A ver Voy a llevarme esto por acá ¿Dónde está? Aquí tenemos la moneda Vamos a abrir ese portal Tal vez detrás Está el Baby Blue No lo sabemos A ver ¿Qué tenemos acá? ¿Esto qué es? ¡No! ¡Anda bro! ¿Qué me dieron? ¡Un sombrero! Y no No, no, no No puedo salir Ajá Vamos a usar el trucardo Espera Voy a ponerme por acá Hacemos el emote Y logramos ¡Ey! Bro Lo tenemos todo calculado Hemos logrado salir ¿Pero dónde está el Baby? Acá hay algo Aquí hay algo Miren en su brazo Es una corona azul No me lo creo Era el Baby Blue Es el Baby Blue Acabamos de encontrar Al otro bebé Rainbow Friends Bueno chicos Vamos a probar Esa skin Y vamos a ver ¿Qué tal es? Lo último Lo que nos... ¡Uy! No, no Me pasé Lo que nos faltaba A ver ¿Dónde estás Baby Blue? Espera Por acá A ver ¿Dónde te fuiste? Aquí está El Baby Blue No Chicos ¿Qué le pasó a Blue? No se pasen Encima está con su pañal En serio No A este le falta crecer todavía Para que salga a asustar A ver Este lo que tiene que hacer Es ir Y salir Por caramelos No Este Baby Blue No Bro Es muy pequeño Encima Señores Agarren sus pañales Ha llegado Baby Blue Los va a perseguir Y pues ¿Qué puedo hacer ahora que soy Baby Blue? No O sea Hace un rato como Como lo dije La ventaja de que seamos tan pequeños Es que nos podemos esconder En cualquier lugar Eso sí Nos podemos esconder Y nadie nos va a ver Pero a ver Si no Si no No se dan cuenta Cuando caminan Hasta nos pueden pisar Dice ¿En serio bro? ¿Cómo estaremos de pequeños? Que Con las justas Se nos puede ver A ver Vamos hasta la final Y se imaginan O sea En la final Siempre sale un Blue Aquí durmiendo Pero se imaginan Que lleguen hasta la final Y en vez del Blue Salga este Bebé Blue Con pañales No Chicos Acá Pero se van a morir Pero de la risa Bro Este Baby Blue No asusta Nada O sea A ver ¿Me puedo esconder por acá? Ah Si salto Andale Soy tan pequeño Que me puedo esconder Detrás de un bloque Bueno chicos Espero que también Les haya gustado Este Baby Blue Está bastante gracioso Pero faltaba un personaje Que veamos ¿Quién es? Es el Baby Orange Que estaba escondido aquí Miren Está en su huevito En su cascarón El Baby Orange Andale No Chicos Este todavía no sale Del cascarón Es un pollo Bueno es una lagartija Pero Pero igual O sea No Es que son demasiado Pequeños todavía Estos no están para asustar Estos están para ir al Kinder Chicos Recuerden dejar su like Y suscríbanse Espero que les haya gustado También estos personajes De Rainbow Freaks En su versión bebé Yo soy San Y nos vemos Cracks ¡Suscríbete al canal!